Este próximo lunes arranca The International Fight Week en Las Vegas, donde se dará la cartelera de The Ultimate Fighter 27 Finale el viernes 6 de julio, y la enorme cartelera de UFC 226, donde se disputarán dos campeonatos el sábado 7 de julio. Además, durante toda la semana los fans podrán disfrutar de diferentes actividades, conocer e interactuar con distintos peleadores de UFC. Mike Perry recibe el nuevo rival para UFC 226. Luego de que Jan Cimedeiros quedara lesionado, el peso ligero Paul Felder sube a los pesos welter para enfrentar a Perry el sábado 7 de julio, un combate explosivo entre dos expertos en golpeo y artistas del knockout. Dale una mirada a toda la brutal cartelera de UFC 226 en UFCespanol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!